Parte 2 de buscar pasajeros internacionales para preguntarles a dónde van a ir. Hola, ¿de qué lugar vienes? De la Ciudad de México. Cuéntanos, ¿qué vas a visitar en Colombia? Vengo aquí a Bogotá y a Cartagena. Cartagena, esta ciudad está ubicada en las orillas del mar Caribe, reconocida por su majestuosa ciudad amurallada que es patrimonio nacional y de la humanidad. Su historia y su variedad arquitectónica hacen de Cartagena un lugar mágico e imperdible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Colombia. Gracias. ¿De qué lugar nos visitan? Lima, Perú. ¿Y qué lugar van a visitar aquí en Colombia? Vamos a estar por los aires colombianos. Venimos a saltar en paracaídas en una zona hacia el cielo que queda cerca a Girardot, en Cundinamarca. Girardot es un municipio colombiano muy cerca de Bogotá, con un clima cálido y muchas actividades por hacer como paracaidismo debido a sus hermosos paisajes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Colombia. ¿De qué lugar nos visitan? Venimos de Argentina. ¿De Brasil? Soy de Argentina. ¿Y qué lugar van a conocer aquí en Colombia? Si bien venimos por trabajo. Soy médico, cirujano plástico y vengo a hacer un curso que se ve acá en Bogotá. Voy a vivir aquí por dos años. Bogotá, la capital de los buenos negocios. Más de mil empresas extranjeras están alojadas aquí. Adicional, es el punto de encuentro de muchas conferencias, talleres y capacitaciones. ¿Qué lugares de los que nombramos te gustaría descubrir? Recuerda que Colombia está repleto de lugares mágicos para ti y qué mejor día para celebrarlo hoy, que es el Día Mundial del Turismo.